Quiero ser más que a mí Buenas tardes a toda la gente de Pasión Tanto tiempo Tanto tiempo Mirá, nuevamente los aplausos Muy bien, ahí estamos Vamos la banda, como siempre Siempre, muy bien Como siempre, muy bien Sí, sí, es verdad ¿Cómo andás vos? Bien, bien Raro Creo que como todos Sí De a poquito tratando de hacer algunas cosas Pero bueno, feliz de poder estar nuevamente acá Pensé que no iba a pasar tanto tiempo cuando empezó todo esto Pero bueno, acá estamos ¿Estabas acá en la Argentina? Sí Ah, ok Había llegado de Bolivia hacía dos semanas Ah, porque claro Te podría haber tocado en Chile Te podría haber tocado en Bolivia Digo, en Brasil A Papi le tocó en Chile A Papi le tocó en Chile Y se quedó 40 días allá Claro Ah, mirá ¿Cómo andás papá? Bien, le mandamos un beso a Antonio Está full, no para No para Estuvo en los mamás Ya se agarró todo Ya tuvo toda Ah, ya tuvo todo Anda tranquilo Muy bien, pero no para Antonio no paró nunca en realidad Nunca paró Pero hoy vamos a hablar de vos De recorrer un poco esta carrera hermosa ¿Cuántos años ya? Y mirá, como cantante de allá del 2002 más o menos Ah Después en la música, bueno, desde siempre Sí, claro La música desde siempre Pero te lanzaste como solista O estás hablando del comienzo De lo que fue el estilo Es que tuve dos etapas Medio raro lo mío Salí solista Me fui a Chile un tiempo No pasó mucho acá Era otra música Sí Y vine en el 2007 Hicimos el estilo Y después volví a ser solista Ah, claro Y en ese tiempo que grababas temas Digo, ¿grabaste algún tema Que te haya gustado mucho de tu papá? Hay un tema que mi viejo lo grabó En el 2005, más o menos 2006 Sí Del gran Héctor Perkovich Que ya no está entre nosotros físicamente Pero bueno, es un autor tremendo Y bueno, es una canción que a mí me gustó mucho Y yo la grabé en el 2014 Ah, ¿la vamos a escuchar cuál es? Dale Dale, vamos Se llama Amarse 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 Es una enfermedad Lo veo en ti Lo veo en mí En cualquier lugar Será Que tu piel me precisa Como la suave brisa Que la rosa transpira En la fría mañana Te despertaré Con mis besos En tu cuerpo Aterrizaré Y en un segundo Mi sexe urgente Tu cuerpo desea La luz Que pinta tu figura Demuestra la hermosura De tus labios rojos Que calman mis antojos De hacerte feliz Imagínate Que nuestros mundos Están llenos De ilusiones Que nuestros cuerpos Funden Emociones Al amarse Al amarse Imagínate Imagínate Que cuando hacemos El amor Es cuando lloras Y en un abrazo Interminable Tú me imploras De quedarnos así Abrazados 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 Imagínate Que nuestros mundos Y en un abrazo Y en un abrazo Interminable Tú me imploras Tú me imploras ¿Cómo, mi amor? Es porque es para amarse Amarse Es para amarse Claro Sabés que lo pensaba Cuando decía Pero no Estaba pensando Digo Gran cantautor La gente no sabe La cantidad de canciones Que hace escrito Para otros artistas Temones también Vamos a contar algunos A ver, dale Yo siempre lo hablé Que con Chiqui Con Perkovich Habíamos armado Un muy gran grupo De trabajo Claro Y donde salían Canciones Bueno De Ángela ¿Qué tema escribiste Por ejemplo Para Ángela? A ver, amiga Amiga traidora Amiga traidora Temón ¿Cuál llamás? Ah, vos llamás Es tuyo llamás Chiqui venía Con una idea La terminamos De cerrar en casa En el estudio Qué grosso Y salían muchas canciones Yo respeto mucho A los autores Porque me imagino Que ese debe ser Un momento único Y después uno escucha Ya la canción Plasmada Mirá, es lo que es Hermoso ¿Cómo te inspirás? Digo, uno piensa ¿Cómo se inspira A esa persona Para hacer un temón Tan importante? Bueno, de Rocío también De Rocío ¿Cuál hiciste, por ejemplo? De hecho, Diego Dieguito hoy también Está componiendo muy bien Diego Perkovich Sí, con Rastri Bueno, yo creo que Se arman equipos ¿No? Claro Yo creo que se van armando equipos Por eso este tema Lo elegí Porque este tema Fue antes de todo Lo que iba a venir después Y es una gran canción Que quizás la gente No la conoce mucho Claro, porque hay algunos temas Que capaz vos tenés Que no son tan conocidos Claro, esta canción Tiene mucho contenido A ver, una persona Muy enamorada ¿Qué sé yo? A mí hasta me emociona Cantarlo, me gusta mucho Siempre me gustó este tema Ay, la escuchamos Queremos verte emocionado Vamos a cantar Vamos a cantar esta canción Mirá, esta canción se llama Te voy a amar Te voy a amar También es para mí También es para mí Dale Despiértame Como tú lo sabes hacer Con tus besos Tus deseos Abrígame Necesito saber Nadie te toque Nadie te toque Te voy a amar Y haré eterna Esta noche Disfrutarás De mis labios Mis roces Te voy a amar Te voy a amar Y me desees aún más Y te voy a amar Y me haré carne en tu cuerpo Y seguiré Hasta quedar Sin aliento Te voy a amar Y sabrás que por ti siento Amor eterno Viene la parte tóxica Sabes Que te quiero a morir Que me muero por ti Que me matan los celos Sabes Que no quiero que nadie Te mire, te toque Solo me desees a mí Y como yo a tu cuerpo Y sentir que tu boca y mi boca Se devoran De una manera loca Y dejar que tus ganas Me lleven A la locura Te voy a amar Para que nadie te toque Te voy a amar Y haré eterna Esta noche Disfrutarás De mis labios Mis roces Te voy a amar Y me haré carne en tu cuerpo Y me haré carne en tu cuerpo Que temo Nervoso Me encantó la parte que aclaraste Estuvo genial Estuvo muy bien Muy bien Bueno Y en la pandemia ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? En la pandemia Mirá ¿Qué pasó? Escribiste Pasamos por todos los estados ¿Y? ¿Cómo lo reflejaste? Haciendo vivos Haciendo un poco hasta DJ Ay, es verdad que habías montado Eras la voz Eras el programa Las dos Todos los días Eras Operación Triunfo Más o menos Que estabas haciendo la selección Ahora capaz que volvemos Si sigue todo así Me parece que vamos a volver Pero no, no Estuvo bueno Y escuché un cover Un cover que me gusta mucho Se lo escuché a una chica Que le mandamos un saludo a Tami Que se llama Todo bien Y la grabamos Y la verdad que Ya llegó al millón de visitas Ah, re bien Hace poquito Y nada Estamos contentos Porque un tema Que pudimos hacerle el video En plena pandemia Solito ahí Algo raro Pero bueno También para ustedes Fue todo un desafío De armar un mega estudio O grabar una canción No solo grabar una canción Digo, también el videoclip Y presentarla a la gente Totalmente Como que sacó lo mejor de nosotros De alguna manera Conocí mucha gente Mucha gente A través de los vivos Que algunas me seguían Algunos no Me encontraban Y nada Se creó un buen grupo de Whatsapp Todo Así que nada Estamos muy felices Dentro de todo lo malo Por eso Lo bueno Eso es lo bueno Bueno y vamos a escuchar este tema Entonces Todo bien A ver Y si desnudo mi alma Será que ella también te enciende A veces bajo de la sábana El amor se esconde Piénsalo Quiero ir más profundo Pero no pertenezco a tu mundo Quisiera ser esa persona Que mira en tus ojos Además de acariciar su cuerpo Además de arrancar su ropa Además de marcar el camino Que siempre recorre Hasta llegar a mi boca Pero solo es una idea loca Tan solo una idea loca Todo bien Si así quieres usarme está bien Solo contigo me siento bien Puedo no ser el amor de tu vida Y todo bien Si así quieres usarme está bien Que me importa si tú no me amas Puedo no ser el amor de tu vida Pero soy el amor de tu cama Solo soy el amor de tu cama Además de acariciar su cuerpo Además de arrancar su ropa Además de marcar el camino Que siempre recorre Hasta llegar a mi boca Pero solo es una idea loca Tan solo una idea loca Y todo bien Si así quieres usarme está bien Solo contigo me siento bien Puedo no ser el amor de tu vida Y todo bien Si así quieres usarme está bien Que me importa si tú no me amas Puedo no ser el amor de tu vida Pero soy el amor de tu cama Solo soy el amor de tu cama Que lindo Hermoso ¿A cuánto no le pasa, no? A cuánto, sí, tal cosa Escuchando Yo te escucho Me quedo como mirando Teo, penubilada ¿Viste? Presto atención mucho a la letra Aparte en versión así acústica Más lenta Es como suena distinto Una cosa que siempre me gustó Y me empecé a alargar A ver Yo siempre dije que soy medio tímido Pero me empezó a gustar mucho Hacerlo en versión acústica En los vivos empecé a alargarme un poco Pero te quedás muy bien Es una manera de cantar Yo creo que se expresa mucho más A veces Es distinto De hecho hay gente Cuando tocaba me dice A esto también le pusiste sancerro Me dice Son temones que no hace falta Para el sancerro Claro, bueno Pero bueno Depende Viste que si lo hicieras siempre lento Diríamos falta el chingui chingui Che, sacalo que venga No, sacalo no Pero lo sumamos con el chingui chingui A todos le podemos poner el chingui chingui Olvidate Escuchame En esta parte que hablábamos recién en O Donde empecé como solista ¿Cuál sería la canción? Que vos me decís Con esta canción fue como un quiebre Un antes y un después Yo creo que por muchas cosas Esta canción Es la que marcó El inicio de mi carrera solista En el sentido de que cambié mucho Lo que fue el estilo Y es una canción que me abrió las puertas En otros países En Bolivia En Paraguay Bueno, en Chile la han grabado La grabaron por muchos lugares Esta canción Se llama Déjate amar Y es un tema muy lindo Que yo siempre digo Que A qué persona no le pasó esto De que lo engañan Por ahí Lo traicionan Y dice No, a mí de amor No me hables más No quiero saber nada ¿A alguno le pasó? ¿Quiere encontrar alguna? ¿A Pablito levantó la mano ahí? ¿Están levantando la mano algunos? Sí, sí, sí A Rosita también Rose también Dieguito Todos Bueno, ahí también En la tribuna Hay un acompañante también Y después entra el chamullero Que seríamos nosotros Con esta canción Ah, vos sos el chamullero En esta canción Te quiero escuchar Escuchala A ver, a ver Déjame Entrar a ese corazón Que le han hecho tanto mal Déjame Y verás Que he aprendido A curar las heridas Gracias a que he sufrido Hoy yo sé Cómo amar Déjame Y verás Lo que haré Déjame Entrar a ese corazón Que le falta amor Déjame Que de todas tus heridas Me haga cargo yo Déjame Que en tu mundo Yo reanime la felicidad Déjame Déjame Y déjame Y déjame Entrar a ese corazón Que le falta amor Déjame Que de todas tus heridas Me haga cargo yo Déjame Que en tu mundo Yo reanime la felicidad Déjame Déjame Ayudar a curar Ese miedo a amar Déjame Déjame Y verás Y verás Que he aprendido A curar Las heridas Gracias a que he sufrido Hoy yo sé Cómo amar Déjame 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 Y déjame Y déjame Y déjame Entrar a ese corazón Que le falta amor Déjame Déjame Que de todas tus heridas Me haga cargo yo Déjame Que en tu mundo Yo reanime la felicidad Déjate Bienísimo Me encantó Bienvenido Me encantó Espectacular Querido Señor Qué talento este pibe Hermoso Compone Facha Muy talentoso Por toda Latinoamérica Capo total Aparte No, no, lo adoptan Porque es a donde va Se queda a vivir O sea, lo adoptan Imaginate que allá En el bailando de Bolivia Estaba Perón Ya me quería quedar ahí Claro Espectacular Yo quiero hacer hincapié En el sanguchito Sí Qué sería el sanguchito Solista El estilo Solista En el estilo Ayos 2007 Te posiciono ahí Para que más o menos Tu ubiques en tiempo y espacio Sí, señor Dos clásicos por uno Te voy a pedir un dos por uno Maestro, usted está Mastruli Atento, Mastruli A un dos por uno Ok Si tú te vas Sí, señor Primera parte Ah, no querés nada Y después Y ya que estás bien comodillo Ok Te haces un remixadito en el medio Y le metés Robé para ti Vamos todavía Me gustó ¿Te gustó? Me gustó, gracias A vos te gusta mucho Robé para ti Vamos Yo amo, amo Dice Y las palmas en las palmas En casa, dale Dice Sé que hay motivos para dejarme Solo te pido no me compares Es que he dejado todos mis males Y hoy solo quiero enamorarme Es que yo quiero sentir mi corazón latir de nuevo Dice Dice Si tú te vas No sé qué voy a hacer Si tú no estás Me voy a enloquecer Si tú te vas Seguro he de perder Yo la razón Y las palmas Y las palmas, escucha Ya no soportaré Ni un minuto más Voy a escaparme de aquí Para poderte abrazar Ya sé que fue un error Ya sé que fue un error Imperdonable Pero las cosas son así No voy a dejarme morir Dice Sé que robé para ti No me importa decirlo Lo haría una y otra vez Si lo pidieras Si lo pidieras El amor es más fuerte Necesito quererte Sé que robé para ti No me importa decirlo Lo haría una y otra vez Si lo pidieras El amor es más fuerte Necesito quererte Necesito quererte Yo robé para ti Eh, qué final, eh Hermoso Qué lindo Sí, señor Hermoso 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 momento que hemos vivido Gracias Diego Por estas canciones tan lindas Gracias a ustedes A todo el país A todos donde nos están mirando A Pablito Que siempre nos tiene en cuenta A Macanaki Le mandamos un beso Porque siempre Está haciéndonos el aguante A Dacos Music A Dacos Music Estoy trabajando con ellos Desde el principio del año pasado Y bueno Un saludo grande para todos Qué lindo Gracias por estar con nosotros Gracias